y i i i i i i i Algo para llevar el camino en el avión, todo eso, unas galletas, unas mañizas, las salidas tienen una tira que más tienen. Esto es un área de comida rápida. Esta tira salió de comida rápida aquí dentro del puerto, salió el cantante de la noche, para que los turistas puedan comer algo antes de hacer el avión. Y como te decía, acá están las tiendas de souvenir de frente. Y ahorita, es esta panorámica de cómo son los restaurantes de comida rápida, aquí en el alfuerco internacional de la ciudad de Cancún, en la terminal 2. La terminal 2 es la que lleva a los turistas en vuelos nacionales y algunos vuelos internacionales. Como te decía, la terminal 4, donde el aeropuerto tiene 4 terminales y 5 terminales.